Mucha atención porque hace pocos minutos la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia por el COVID-19 ...nacional del coronavirus con España de luto, 812 personas muertas en las últimas 24 horas lo que suma ya 7.340 fallecidas en lo que va de la pandemia en la península ibérica Ayúdame en la máscara en la pantalla, ya no falta la mala intención de tu enemigo Protege a toda mi familia, a mi esposa, a mis hermanos, a mis padres y a todo lo que me rodea Cúbrelo como la gallina, protege a sus pollitos, con tu santo espíritu Señor, con tu santo espíritu, amén Y amén Me levanto en la mañana y me roteo llorando junto a mi cama Pidiéndole a papito Dios cosas que no hago toda la semana Yo soy pecador y los pecadores fallan, y los pecadores fallan Surgió una enfermedad, y solo el de arriba no puede salvar Solo él puede darnos la fuerza pa' adelante avanzar Mi papá en Honduras pasando muchas cosas Yo aquí en mi hijo cuidando de mi hijo y de mi esposa Y mi madre en la usa sin trabajar, sin trabajar Por la culpa de un virus que no tiene mal, que no tiene mal Mucha cuarentena, ya no hay dinero pa' el pan en la mesa Ni pa' la renta, ni pa' la renta Pa' Dios todos somos igual Sentado en mi penthouse viendo la noticia Familia desalojada de su casa ¿Tú crees que eso es risa? No, no, es una tristeza, es un dolor Dolor que abunda en el corazón Me cae una llamada, con lo otro ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? No me pregunte a mí, pregúntale a Maldonado El que muestra la noticia Yo no le doy explicaciones a nadie de mi vida A nadie de mi vida Ustedes solo son burlas, burlándose de los demás Ustedes no son nadie, solo son escoria de la sociedad Solo son escoria de la sociedad Un llamado para que gobernarte en el instituto Tienes dinero y seas uno bruto Recibiendo apoyos de otros países pa' ayudarnos Ustedes solo tiran las piedras y esconden las manos Grandes personas durmiendo debajo de un puente en la calle Otros que están enfermos Y tú señor presidente Fingiendo que tienes toque, tienes fiebre Cuatro años más, ya estoy casado Que te lo de tu madre, que te ha criado Ya tú sabes Es el nuevo Coloto 504 Talento Catracho Desde México pa'l mundo Yo mi hermano Edgar Yo mi hijo Dominic Ya tú sabes Un saludito pa' la familia Big Song Reiko en los controles The b-boy The b-boy Gracias.